¿Por qué me accidenté en una moto? Llegué porque me accidenté en una moto, nos caímos en la vía, pero no hubo ningún otro vehículo involucrado, entonces nos trajeron a mi hermano y a mí, que era el conductor, y pues según el diagnóstico que me han dado, pues fueron las laceraciones y me fracturé el dedito gordo del pie. Entonces por la fractura, pues me inmovilizaron todo el pie. No se desplazó la fractura, entonces no me colocaron yeso total, sino parcial. Es un servicio muy bueno, estoy satisfecha con la atención que he recibido. Gracias. 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 Gracias.